Hola personas, estoy Jim Tonic en el cine. Hoy me encuentro muy bien acompañado con el señor Lobo. ¿Qué tal, señor Lobo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Pues aquí a hablar de la serie del momento de Boba Fett, que se acerca al estreno de The Book of Boba Fett. Y hoy vamos a comentar un poquito la trayectoria de este personaje, desde sus inicios hasta Mandalorian. Vamos a hablar de cómo se creó, de cuándo se creó, por las vicisitudes que ha pasado. Y bueno, yo soy HAL 9000, me hago llamar HAL 9000 por aquí. Y señor Lobo, primero de todo, ¿cuántas ganas tienes de esta serie? Pues no te lo puedes imaginar las ganas que tengo, porque hay mucha cosa ahí que pueden contarnos en esta serie y que parece muy, muy, muy interesante. Y si le ponen el mismo cariño y la misma intención que han puesto con The Mandalorian, que parece que es así, que lo van a hacer así, puede ser una de las mejores series de lo que queda de año. Que ya no queda casi nada de año. O del año que viene, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a meterla ya casi dentro del que viene. Porque recordemos que esto se estrena el 29 de diciembre en Disney Plus y efectivamente tenemos ahí a Filoni y a Favreau detrás y vamos a ver, vamos a ver el toque que le dan a esto. Seguro que va a estar bien. A ver que le sacan, sí, sí, sí. Con muchas ganas, la verdad. Sí, sí, yo también. Muchísimas ganas. Así que vamos a empezar un poquito por el personaje, ¿no? Vamos a hablar de Boba Fett. Sí. ¿De dónde sale? Es eso, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de Boba Fett, hay lo que es el personaje como tal de Boba Fett, o sea, lo que es la figura, el cazar recompensas y todo esto, y la imagen esa de Boba Fett. Y por otro lado, la historia de Boba Fett, ¿no? Que es como que se vivió en dos momentos distintos, ¿no? Es un poco interesante hablar de eso, ¿no? Que es que se creó primero, el personaje como tal, o la historia que hay detrás del personaje, ¿no? Y en este caso parece que fue el personaje, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, porque la historia en principio no iba a ser la que fue y tuvo su background después. De hecho, hasta llegar a lo que hemos llegado, digamos que ha sido el atropello de los acontecimientos lo que ha hecho que este personaje sea lo que es hoy en día. Exactamente. Así que vamos a recordar, mira, Boba Fett, tú recuerdas de... No sé si tú llegaste a ver las películas... No, por tu edad no. Bueno, es que tu edad es una edad indeterminada. No sabemos tu edad. Puede ser que hayas visto las películas en el cine, en DVD... Sí, sí. Ya llegué a ver El Imperio Contra Ataca en cine. Uf. Agarra la galaxia, ¿no? El Imperio Contra Ataca. O sea, que viste debutar a Boba en cines, ¿no? Sí, 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 sí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, hablamos de que en 1977, cuando se estrenó la película de Star Wars, ya por esa época, George Lucas había pensado en tener una especie de élite de soldados que gobernasen, por así decirlo, a los Stormtroopers. Entonces, serían soldados bastante más capacitados que los Troopers. Y el primer diseño de Boba Fett iba a ser totalmente blanco. No sé si tú recuerdas esa imagen del Boba Fett blanco creado por Ralph McWarrie con toques de Joe Johnson. O sea, estaban ahí los dos ultimando, ¿verdad? Sí, sí. Además, han salido muchas cosas con el diseño inicial totalmente en blanco, efectivamente, que es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. El llamado prototipo, el llamado prototipo de Boba Fett. Entonces, pero Lucas le quiso dar un giro. Le pareció tan molón el personaje que le quiso dar un giro. Y sabemos que Lucas bebe directamente del western. En esa época a él le encantaba la trilogía del dólar de Sergio Leone con Clint Eastwood y le quiso dar un toque a eso, a una especie de caza-recompensa solitario, un solo personaje. De ahí el poncho, la capa que lleva, si se nos parece bastante al personaje de Clint Eastwood, por un puñado de dólares, por ejemplo. Sí, sí. Y el sonido de las espuelas, ¿no? Eso, pero bueno, el sonido de las espuelas vino después. Pues fue en posproducción del Imperio cuando se metió. Pero eso fue bastante después de la creación del personaje. Porque recordamos que la primera aparición de Boba Fett no es en cine, obviamente, fue en el Imperio Contraataca. Pero la primera aparición del personaje fue en un desfile que en 1978 en San Anselmo, California, se hizo promocional ya habiendo estrenado Star Wars, episodio 4 hoy en día. Y donde los actores de la película iban encarnando a los personajes del desfile. O sea, imagínate que ahí dentro del traje que llevas tú de Darth Vader iba David Browse. Sí, 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 qué pasada. Además era el traje de verdad Darth Vader, ¿no? O sea, no era ninguna réplica ni hostias. No, 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 no. No eran réplicas. No, 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 para nada, para nada. Y fue el editor, el que entonces editor de la película, Dwayne Dunham, que se puso el traje de Boba, porque por ese momento todavía no había encontrado a Jeremy Bullock. Recordemos que no habían estrenado todavía el Imperio, entonces fue este editor el que se probó el traje, le quedaba bien y para antes desfiló en ese desfile y fue la primera aparición donde se vio a este personaje en público. Obviamente, después de las pruebas de vestuario que se hicieron, hay un vídeo muy chulo por ahí en el que sale, creo que es Garit Kurz, con el personaje mostrando todos los gaches que tiene, el traje totalmente blanco todavía, sin rectificar, porque fue después cuando George Lucas empezó a pedir primero que le cromaran, después que le metieran capas de pintura, que se viese el cromado debajo, de ahí el disparo de la cabeza, todo esto que tiene el traje original. Y entonces aparece por primera vez en películas, en la segunda, ¿no? En el episodio 4, ¿no? En el episodio 5, pero antes del Imperio Contra Ataca tenemos una aparición el mismo año 1978 del desfile, tenemos la aparición en el Holiday Special, en el especial... Ah, claro. En el especial, claro, de Acción de Gracias que hicieron en el infame especial de Acción de Gracias. Si lo habéis visto, lo habéis aguantado todo, enhorabuena, porque la verdad es que es para aguantarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí le vemos también con el traje de prototipo, ahí le vemos con el traje blanco, con tonos azulados y de ahí es donde sale el corto animado que hoy podemos ver en Disney+. Sí, no sé si lo has visto recientemente. Sí, sí, lo he visto hace poquito. Y fue en ese corto animado dentro del Holiday Special donde tuvo su primera aparición en pantalla. De ahí sí que pasamos al Imperio Contra Ataca, que es cuando le vemos como recompensa, como caza recompensas en una brevísima aparición. Yo no sé, el tiempo está medido por ahí por internet, desde lo que sale es poquísimo tiempo. Y lo que tú decías, se le ocurrió la idea. Yo creo que fue a Ben Bart, al diseñador de sonido, cuando aparece en Respin, en la famosa cena, con Darth Vader, creo que fue ahí donde decidieron meterle el sonido de espuelas, para hacerle todavía un toque más western. Es lo que hablábamos antes. Aquí, ya sí, encarnado por Jeremy Bullock. Aquí sí que tenemos a Jeremy Bullock, que es un tío que los que han podido conocer, bueno, era un tío formidable, ya falleció recientemente. Y vamos, todos los que eran conocidos dicen que era un tío excepcional. Era un poco como David Proust, se pasaba por todas las convenciones y todos estos sitios, firmando siempre las escamas, las clásicas fotos. Sí, sí, pero antes, antes de tener la movida que tuvo con Lucasfilm, que recordemos que David Proust acabó muy mal con Lucasfilm, y no pudo, no pudo después formar parte de ese staff. Sí, hay una película, ¿no? La del español, este, el director español, ¿cómo era, Hal? ¿Tú te acuerdas? I Am Your Father. Sí. Un documental, muy recomendable. Muy recomendable, sí. Sí, sí. Entonces, pues, estábamos en el Imperio Contraataca, de ahí, la siguiente vez que le vimos en pantalla fue en El Retorno del Jedi, donde le vemos caer en el pozo de Carcún y devorado por el Sharlacc, en una digestión de más de mil años, recordemos. Pero, pero bueno, eso es lo que pensábamos, porque después vimos que, bueno, en Star Wars ya hemos visto muchas veces, ¿no? Señor Lobo, que si no hay, si no hay cuerpo. No, y en el universo expandido salen en muchas ocasiones en varios libros en cómics, a partir de él, yo creo que a partir del 2000 o por ahí, empezó a crearse esa teoría, ¿no? De que Boba Fett no había muerto, como pasó un poco con Darth Maul, ¿no? Es decir, de repente empezaron a ver ciertos libros o ciertos, o en un cómic, o en algún sitio donde aparecía eso, ¿no? que no había muerto, sino que había conseguido escapar del Sarlacc, ¿no? Sí, de hecho, de hecho dices tú en el 2000, incluso antes, en el 95, me parece que fue donde se hizo Imperio Oscuro, el cómic, de un universo expandido, ya aparece, yo le tengo, y hace una aparición, Han, está buscando a Han Solo como loco para llegar a Han Solo, y comenta que el Sarlacc tuvo una mala digestión con él, así que ahí ya, en el 95, ya se empezó a agivar esta leyenda. Sí, 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 en el 2005 también aparece en Robochicken, está muy gracioso además, como aparece ahí, se le ve en el Sarlacc, metido dentro del Sarlacc, hablando con otro que había cogido, uno de los, de estos que tienen la cara pasa, esta, no me acuerdo nunca. Sí, me parece que es con Wickway, me parece que es, es el otro que cae al Sarlacc, sí. Sí, 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 y entonces está ahí hablando con él y tal, y no sé qué, y bueno, está, está muy gracioso, la verdad. Robert Chicken, si no lo habéis visto, correr a HBO y ponerlo, porque es, es descansarante. Hay de todo y demás, se meten con todo el mundo, no dejan a nadie, sí, con nadie, con nadie, exactamente. Así que bueno, habíamos, nos habíamos quedado en el Imperio, ¿no? Sí. No en el Retorno, perdón, en el Retorno, Sarlacc. Siguiente aparición, pues tenemos, estamos hablando de las apariciones, más o menos, en orden cronológico de aparición, no de la cronología de Star Wars interna, ¿vale? Y tenemos que George Lucas, pues lo introdujo y lo canonizó, en la edición especial de 1997, de Una Nueva Esperanza. No sé si te acuerdas de esa escena, donde Han empieza a hablar con Jabba en el hangar. Jabba andando, ¿no? Es la primera vez que nos está Jabba andando. Eso es, Jabba se mueve, y recordemos que en las películas originales, Jabba era un actor, el original de 77 me refiero, antes de ser retocada, y vemos como de fondo está Boba sujetando su blaster, su arma, y no dice nada, o sea, no tiene ninguna línea de guión, pero ya está ahí. O sea, que digamos que George Lucas le hizo canon, porque recordemos que esas versiones mejoradas, son lo que George Lucas considera el canon de Star Wars, y eso es lo que prevalece ahora mismo. Así que sí, George Lucas al final dice que desde Una Nueva Esperanza, pues ahí estaba Boba Fett con Jabba. Sí, además esa escena, si no me equivoco, ya había sido grabada realmente en el momento que se hizo la película inicial, lo que pasa que luego fue descartada, porque suponía mucho problema el movimiento de Jabba y Jabba y toda la historia, y no conseguían realizarlo bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos que pasar ya al año 2002 para ver las apariciones en pantalla de este personaje, si recuerdas el ataque de los clones, ¿no? Pues ahí aparece como niño, como clon inalterado de Jango, en una escena fantástica, luchando con Obi-Wan en la Slave 1, impresionante esa escena, las cargas sísmicas, sí, sí, sí. Eso además, y después, dime. No, te digo que además es muy interesante porque aquí es donde realmente se construye la historia de Boba Fett, se empieza a construir realmente la historia de Boba Fett, hasta este momento suele ver algo, una imagen icónica que había arrastrado a todo el mundo, todo el mundo quería ser Boba Fett, pues lo que tú has dicho antes, es decir, es decir, un personaje que tiene, no sé, cinco minutos de sentir en la pantalla, una cosa así, bueno, lo que sea, pero muy poco tiempo, y como era, como tiraba, ¿no?, de los fans, entonces ahí se da cuenta, yo creo, Lucas, y vuelve a utilizar ese personaje para todo esto, ¿no?, y entonces lo que hace es crear definitivamente historia, detrás de la figura de Boba Fett. Efectivamente, de hecho, es que el personaje se fue creando la fama, primero por, lo que siempre digo yo, la molonidad del personaje, o sea, el personaje era un personaje que valía más por lo que callaba, que por lo que decía, y ese toque místico, pues hizo que los fans quisieran saber más, saber más, saber más, y yo creo que casi sin querer, le fueron dando el background que merecía, y surgió de forma natural, o sea, yo creo que nada de esto fue premeditado, recordemos, hombre, recordemos que Lucas se lo carga en teoría, en el retorno, pero, pero claro, supo ver muy bien que los fans le querían, y dijo, bueno, pues a este le metemos aquí en 2002, le damos un origen, una historia, y no se quedó conforme con darle la historia, y el origen, como bien dices tú, en el ataque de los clones, que le meten Clone Wars, a partir de Clone Wars, la serie animada, y cuando le vemos, le vemos todavía con más background, ¿verdad? Yo no sé, hace, yo hace mucho que no veo Clone Wars, ya, pero tú hace poco has visto algunos episodios, ¿no? en la temporada 2, concretamente, en los episodios 20, 21 y 22, hablan precisamente, o van un poco de eso, ¿no? De cómo Boba Fett, todavía niño, busca la venganza de la muerte de su padre, y quiere matar al Jedi Mace Window, y es un poco como hace todo eso, ¿no? Para entrar en una nave en la que está Mace Window, y intentar acabar con él, ¿no? Y va un poco de eso, ¿no? Y te cuenta un poco el trasfondo, y en ese sentido, todo lo que ya tenía este niño, ¿no? Es un niño que ya estaba con Aurra Sin, con, con Boss, y con, y con otro cazar recompensas, que ahora no recuerdo el nombre, que, que tenía su propio ya círculo de cazar recompensas, y demás historias, y además vuelve a salir ahí, la Slave 1, y demás, ¿no? Es, es muy chulo, es muy chulo porque te genera mucha más información, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ese background que se va generando en torno al personaje. Eso es. Y después de esta intervención en Clone Wars, donde en posteriores temporadas también aparece, en la 4, me parece, o en la 5 también tiene sus episodios. en la 5 también vuelve a aparecer, y, y, porque ahí, ahí lo que hace es que se junta con, con Asag Ventress, bueno, no es que se junte, sino que coincide con ella, ¿no? Y, en un encargo, que tenían que custodiar, un, un cargamento en un tren, que tenían que llevarlo hasta, bueno, una historia ahí curiosa e interesante, y sobre todo es interesante porque te vuelve a dar, el punto de vista y la conexión con, con otros personajes. En este caso entre, Boba Fett y Asag Ventress, ¿no? Y lo más interesante que es, la redención, con Mace Windu, porque, de todo este, arco que aparece en esta, en esta temporada, lo que al final ocurre, es que Boba es, es capturado, y en esa captura, es llevado a Coruscant, y en Coruscant, Mace Windu habla con él, entonces, bueno, es muy interesante por eso, ¿no? Y, vuelvo otra vez, se vuelve otra vez, las conexiones, con, con el Ampa, y demás historias, que luego sigue teniendo Boba Fett, y más concretamente, con, con los Hutt, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante. Sí, se ve como entra en el mundo, de los que hace recompensa, realmente, por eso es tan interesante, sí, efectivamente, Clone Wars, a los que no lo hayáis visto, también, que nos tire para atrás, la primera temporada, que nos tire para atrás, la animación, y si podéis tener un ojo, vais a disfrutar mucho, de muchas cosas de Star Wars. Sobre todo, generar mucha, eso, es lo que tú has dicho, generar mucha información, de personajes, que enriquece mucho, para, para poder tener una, una visión más interesante, de personajes, que las películas, no te dan, es como ciertos libros, o ciertos cómics, no, ofrecen eso precisamente. Efectivamente, bueno, después de esto, ha habido varios cómics, varias series de cómics, de Boba Fett, de Jan Boffett, Lazos de sangre, donde aparecía él, con su padre, ha habido varios, y muy interesantes, además, y muy recomendables, pero todo esto, digamos que queda, ahora en lo que se llama, Legends, fuera del universo, del canon, y bueno, yo tengo un par de cómics, que he leído, y muy bien, muy bien, es verdad que, no interviene, más Django, casi que Boba, pero bueno, se hace referencia, a Boba también, y son muy interesantes. Y un poco es eso, a partir de aquí, se construye, la verdadera historia, de Boba Fett, y quizás, lo más interesante, de reseñar, de Boba Fett, ¿no? pues, como nace, ese personaje, históricamente, al final, es un clon, de Django, Django Fett, pero es un clon, inalterado, es decir, que no se le ha, generado ningún, aceleración de edad, ni nada por el estilo, porque lo pidió, el propio Django Fett, a cambio, de dar su, su código genético, y una pasta, pidió pasta, y pidió, que se le hiciera, que se le hiciera una copia, de él, para él, para quedársela a él, como si fuese su hijo. Exactamente, un hijo, de aquí, de Clone Wars, en aparición de pantalla, yo creo, ya pasaríamos, a Mandalorian, ¿no? Sí, 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 ya pasamos a Mandalorian, en Mandalorian, bueno, yo no sé si, no, en revés, no aparece, que yo sepa, o sea, que sí, Mandalorian, es el siguiente producto, donde, hay muchos libros, como bien has dicho, muchos cómics, en los que se comenta, pero que sea canon, canon, no aparece ya, en ningún otro sitio, sí, y pasamos a Mandalorian, donde, si os acordáis, la primera aparición, que hay mucha gente, ya no recuerda, fue en la primera temporada, cuando Fenex-San resulte herida, y vemos aparecer unas botas, unas espuelas, unas espuelas, verdad, sonido de espuelas, y todo el mundo se quedó, ay, no será, no será, no creemos que se atreva Filoni a hacer esto, y Filoni se atreve con eso, y con mucho más, y ya fue en la segunda temporada, al final del primer episodio, donde vemos, que efectivamente era él, que le vemos vestido, con los ropajes, de Tusken Raider, morador de las arenas, con el bastón típico de ellos, y en un aspecto, un poco hecho polvo, hecho polvo, pero muy molón, muy molón, nadie esperaba verla así, totalmente además, y es bueno eso, y se ve ahí precisamente, la relación que se genera, con Fenex-San, con, que es, digamos que le salva la vida, y a partir de ese momento, se convierte en su, en su aliada, o no sé cómo llamarlo, su brazo, ejecutor, o su brazo derecho, de Boba Fett, totalmente, su socia, su aliada, efectivamente, si recordamos, además, vemos cómo, pues la serie, por contexto histórico, nos dice que han pasado, cinco años, desde el retorno del Jedi, con lo cual, sabemos que han pasado, cinco años, desde que él, más o menos, habrá salido del Sarlacc, no sabemos el tiempo, que ha estado dentro del Sarlacc, eso no lo contarán, a partir de, de su, de su serie, de Boba Fett, pero, mola mucho, porque le vemos, muy demacrado, lleno de cicatrices, en la cara, y, y no sabemos, muy bien, qué va a pasar con él, la siguiente aparición, que tiene, es, en la temporada, de Mandalorian, también, un poco más adelante, cuando en el, en la, en el planeta Tyson, vemos que se enfrenta, al mando, para conseguir su armadura, si te acuerdas, es, es una escena brutal, además, le dice, quiero la armadura, dice, no te voy a dar mi armadura, dice, no, la mía, la que está dentro de, de la Razor, si recuerdas, así que, esa escena es, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció, brutal, 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 es como, los pelos con más carpeas, que dices, qué cabrón, qué bueno, qué bueno, sí, y se hace referencia, también, al código de cadena, porque, claro, él, a ver, Boba Fett, no es un mandaloriano, ya que nació en, en camino, pero, la duda es, si es mandaloriano de credo, si es mandaloriano de sangre, si su padre era mandaloriano, y ahí nos dice, nos deja ver, que se respeta un poco el canon de, o el, mejor dicho, el, la historia de Legends, o del universo expandido, y era que, Django Fett, fue un huérfano, criado por, un mandaloriano, y este mandaloriano, le cedió su armadura, entonces, claro, todo esto crea, una confusión, en cuanto a, son mandalorianos, los que nacen, los que se hacen, los que adoptan, esa especie de, de religión, o de credo, de todas formas, aquí hay muchas opiniones, y nos lo tienen que dejar claro, en el, en el canon, en esta serie, seguramente, pero bajo mi punta de vista, este tío va por libre, no sé qué piensas tú, Sí, bueno, como tú dices, hay varias, es que depende, porque, si tú lees algunos libros, para ser mandaloriano, no hace falta, haber nacido en mandalor, lo importante, no es nacer en mandalor, sino, seguir el credo, mandaloriano, y que, algún clan, de mandalor, te, te incluya, en su clan, vamos, te, te deje estar, en su clan, a partir de ahí, es mandaloriano, y es que además, hay mandalorianos, de todas las razas, eso es lo, lo curioso, entonces, bueno, depende un poco de, de por donde lo cojas, y por donde lo quieran coger ellos, porque esa es la historia, claro, ahora además, bueno, Jango lo tenía más fácil, porque nació en Concord Down, que es una de las lunas, del sector de Mandalore, con lo cual, por ese lado, bueno, entre eso y lo otro, lo tenía más fácil, tiene más problema, Boba, porque Boba no nació allí, como ya hemos dicho, entonces, bueno, yo, personalmente, para mí, hoy en día, Boba no es mandaloriano, es que no, lo dice en la serie, él va por libre, él no, si tú ves, lo que yo llamo, lo que llaman ahora Legends, Boba Fett, al final, termina siendo, el que lleva, Mandalore, el que, les mete en la, no sé si en la segunda, o la tercera guerra civil, de Mandalore, es el que capitanea, Mandalore al final, bueno, tiene mucha historia, Boba Fett, lo que pasa que es, una historia, que no sabemos, si van a canonizar o no, dependiendo de, cómo vayan las series, eso es, lo iremos viendo, lo iremos viendo, seguro que, que vamos a tener, Boba Fett para rato, y que nos van a dar información, en principio en Legends, ser Mandaloriano, solo es cuestión de credo, no es cuestión de nacimiento, pero, a partir de ahí, poco, como todo, ¿no? Sí, exactamente, y ahí nos quedamos, de momento, a esperar a que empiece la serie, si podemos dar, alguna pincelada más, yo quiero dar, mi pincelada, de cómo se forja, un poco, esta leyenda, por todo lo que hemos hablado, y por alguna cosita más, sabéis que yo colecciono, figura pintas, de Star Wars, y sucedió algo curioso, en 1978, perdón, mientras estaba en marcha, la línea de Star Wars, de la primera película, de lo que hoy es, episodio 4, recordemos que, Boba no había aparecido, todavía, en la película, hasta el imperio, pues, se crea, la figura, de Boba Fett, vintage, de Kenner, aquí la tenéis, esta figura, fue muy legítima, lo que se llama, un milleway, lo que se llama, una, se conseguía comprobar, de compra, entonces, tú tenías que, juntar, la prueba de compra, de alguno de los blisters, de los cartones, en principio, lo enviabas, y era gratuito, sucedió una cosa, se empezó a fabricar, con el llamado, Firing Rocket, que es este cohete, rojo, que veis aquí abajo, que veis aquí atrás, vale, este cohete, en el original, tenía un resorte, con una palanquita, donde tú le dabas un muelle, salía disparado, que ocurrió, que, por esa época, hubo un juguete, de la serie, Battlestar Galactica, que tenía el mismo sistema, y un niño, se atragantó, en Estados Unidos, sabemos, cómo funciona el tema, de demandas, por cualquier cosa, en Estados Unidos, se te cae un cenicero al suelo, te rompes un pie de demanda, ganas miles de millones, ¿qué hizo Kenner? Retiramos el producto, y no llega a salir a la venta, ni a su comercialización, aunque iba a ser gratuito, pues, no salió, no salió, ¿qué pasa? Que se quedaron, algunas unidades, de preproducción, lo que se llaman, prototipos, fabricadas, tanto en blister, como sin pintar, como de muchas maneras, bueno, este objeto, ha sido muy codiciado, porque después de todo esto, para el imperio contraataca, para la línea del imperio contraataca, que empieza en el 80, si fabrican, este que tengo aquí, el Bogafet, con el cohete fijo, este cohete no se puede sacar, por la historia que hemos contado, ¿y qué pasa con las figuras, que nunca se vendieron? Pues que, imagínate, se nos lo va, empiezan a subir de precio, subir de precio, subir de precio, hasta, hasta hoy en día, donde, ya esta colección de Kenner, se hace súper valiosa, en algunos de sus, de sus, de sus variantes, y concretamente, los Failing Rocket, que, que quedan, hay pocos en el mundo, ¿no? Pero, los que quedan por ahí, sin empacar, digamos, sueltos, o sin pintar algunos, pues alcanzan unos valores, de cientos y miles de euros, pero concretamente, hubo alguno, que si se llegó a emblistar, para la Toy Fair, la feria del juguete, de Nueva York, del 78, y, se sabe de uno, que, además salió en un programa de estos, de, de las subastas de, no sé cómo se llama, ¿sabes? Lo que te digo, ¿no? De Nevada y tal, que están ahí en Las Vegas, subastando cosas, o, una casa de empeños, algo así, ese, que no se vendió en ese programa, después se subastó por, por eBay, y llegó a alcanzar los, 150 mil dólares. Madre mía. Así que, claro, qué pasada. Todo esto, no hace más que contribuir, a, a la leyenda de, a la leyenda de, de Boba Fett. Claro. Y a raíz de esto también, eh, si hablamos de Boba Fett, tenemos que hablar de, de la icónica nave, el Slave One, ¿verdad? Sí. No sé si, tú tienes por ahí, algo que enseñarnos, ¿verdad? Yo os puedo enseñar, una de las muchas opciones que hay. Una, una maravilla, una, una nave, una nave que vuela en vertical, aterriza en horizontal. Es una pasada. Hemos visto, gracias a, a Mandalorian, como la cabina lleva un, una especie de, no sé si llamarle rotoscopio, no sé lo que es, pero va girando a la vez que la nave, para que los, los tripulantes vayan siempre, rectos, o sea, una maravilla. Yo, tú tienes esta, la tuya es la de, la mía es la de, la de X-Wing, la de X-Wing, ¿verdad? La miniatura. Yo la he visto en persona, y es una auténtica maravilla, es un diseño de pintura, un trabajo de pintura, excepcional, minucioso, una maravilla. Yo te voy a enseñar, es la mía, pues, claro, si hablamos de juguetes pintados, yo tengo la, eso sí es una, la del 81, obviamente, en cuanto a diseño, es muy parecida a la original, es más burda que la tuya, por ejemplo, en pintura y en, y en relieve. Sí, pero en las alas y todo. Pero sí, hace el efecto rotoscópico, cuando giras la cabina con las alas. Bien, bueno. Dentro va Han Solo con la carbonita, que es la pieza más, pieza más codiciada de esta nave. Qué chulo. Así que sí, el Slay One. Hemos tenido hace poco, además, controversia con el nombre, ¿verdad? Sí, bueno, después de la última de Lego, si no me equivoco, la última revisión de la nave de Lego, que le quito el nombre, esclavo, uno, ¿no? Si no me equivoco. por la nave, pasaron a llamarle la nave de Boba Fett. Eso es. Por ser políticamente correcto, ya sabéis, Disney, Lego, se juntan. Supongo que esto pasará, pasará en otros productos, y seguirá llamándose el Slay One, porque no tiene mucho sentido llamarle de otra forma, ¿no? Claro. Además, nosotros la llamaremos como queramos, de todas formas. Además, realmente, la nave sí tiene un nombre, es una Fire Spray. Fire Spray 31. Tiene un nombre, exactamente. El modelo, ¿no? Sí. Es como decir, el arco milenario, que es un... Y-T-1300. Eso es. Bueno, pues de momento le hemos dado un repasito, sobre todo al canon, a lo que hemos visto hasta ahora, para poner en contexto lo que puede pasar en esta serie, y ver cómo se desarrolla. Y nada más, yo creo que vamos a ir dejándolo, y con muchas ganas de que llegue ya el día 29, y empezar a ver la serie, seguro que comentaremos aquí en el canal algún episodio, nos juntaremos para hablar de ellos, no tener ninguna duda, porque estamos muy arriba de esto, de lo que estamos deseando. Son nuestros reyes magos adelantados, así que... Sí, sí. Nada más, señor Lugo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, nos vemos en Jintón y Galación, entonces. Sí, nos vemos. Oye, no olvidéis suscribiros, dejadnos un comentario, qué os parece el vídeo, si vais a ver la serie, lo que haga falta, aquí estamos para lo que haga falta. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Jintón y que en el cine.